Vamos a enviar por ahí, esta rolita de repertorio que tenemos, por ahí, no creo que sí Corrido el compa Macaco, lo enviamos, se va a la chiniquera viejón y dice más o menos El tronete es el signo de la compa Que no es la coche como voy al Llevante la chiniquera La compa chino Juntos con la sagranada, con su pechera y su escuadra Yo miré que se bajaba de una troca brindada Con ropa camuflaqueada y el guerrero se miraba El guerrero se miraba Voy a decir quién soy, para no estar con rodeos de apodo yo soy yo Por el gobierno buscado y también muy respetado porque me les he enfrentado Porque me les he enfrentado A los dos pa' mi compadre Por el gobierno buscado y la vida como estos logros enteros Feliz Jaurigi se llama Que en las buenas y en las malas estaremos donde quieras Estaremos donde quieras Que en las buenas y en las malas estaremos donde quieras Mis hijos y mis hermanos Lo llevo en el corazón Para mis padres queridos Aunque aquí no están conmigo Les mando mi bendición Les mando mi bendición Ay guachito y ay teniente Que me hicieran verme muerto Porque me les he enfrentado Arriba cuerno de chivo El cuarenta y el cincuenta Son los que me han respaldado Son los que me han respaldado Se me ha dado el alumbra Que muchas días de quemar Por no me espanto de eso Vengase mi compagera Mientras Dios nos preste vida Polvoramos de quemar Polvoramos de quemar Uno, uno más Para mis guerreros Que fueron muy decididos Lo llevo en el corazón A mi primo Manuelito Ay que aquí no están conmigo Les mando mi bendición Les mando mi bendición Ay que aquí no están conmigo